El pasado fin de semana fue prolijo en incidencias y sucesos en la capital, según el parte oficial que ha remitido la policía local a los medios de comunicación. Por un lado destaca la detención de una persona, un joven de la capital de 20 años, que robó un vehículo y el sábado de madrugada tuvo un accidente en la parte alta de la calle Constitución, al perder su control y causar serios daños a seis coches que estaban aparcados. Además el conductor huyó del lugar dejando en el interior del coche a un acompañante que resultó herido y que fue quien facilitó los datos que permitieron su detención. Además el parte policial refleja la detención de hasta cinco conductores que dieron alcoholemias positivas. Uno de ellos fue denunciado también por conducción temeraria y otro por agresión a los agentes, a los que se enfrentó en el depósito municipal cuando fue a recoger pertenencias de su coche al día siguiente y trató de huir del vehículo. Por otro lado la policía municipal ha comunicado la detención de un hombre de 31 años por un posible delito de malos tratos sobre su pareja en un suceso acontecido en el Alamín. También se ha denunciado a tres bares de la capital por infracciones del horario de cierre.